que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre lo que ha pasado últimamente con Vitolías y su ex esposa o ex mujer Jessica así es amigos pues el día de hoy están pasando muchísimas cosas pero como ella dijo que se iba a retirar de las redes sociales y esto no fue así porque les comento porque ella a pesar de que puso todo en privado su red social aún la tiene o sea si la hubiera desactivado otra cosa hubiera hecho pero solamente lo que hizo es poner privada sus publicaciones pero en guardados dejó algunas publicaciones en el cual son algunas donde estamos viendo en pantalla ahorita mismo en el cual son las imágenes de la boda de ella y con Vitolías lo que esto confirma que obviamente todo se trate de desaparecer en las redes sociales fíjense bien les voy a decir diferentes puntos que podrían estar pasando porque la esposa de Vitolías dejó eso en su cuenta de instagram el primer punto porque pienso que ella dejó esa publicación en su cuenta de instagram mencionando que se retiraba de las redes sociales y también dejando claro que su expareja conocido como el Vitolías habían separado y que por eso ella decidió borrar su cuenta o sea literalmente irse de la red social porque terminó su relación con él esto este pues aplica muchísimo como para pensar para que no le siga cayendo hey en su red social mejor digo me retiro desaparezco de las redes sociales pero simplemente puso todo privado bueno el siguiente punto podría ser que ella y él tuvieron problemas este como cualquier otro matrimonio como cualquier otra pareja y en ese momento pues tuvieron problemas pero lo que sí no se podría dar porque duró 24 horas la publicación que ella dejó en su red social y nunca la borró lo que eso queda completamente descartado la segunda es que posiblemente Vitolías la haya engañado o la tercera es que simplemente ella está por interés o algo por el estilo con él y cuando empezaron los problemas empezaron es la las las caídas pues vaya de todo lo que está pasando de obviamente seguidores de hey entre otras cosas que obviamente a Vitolías le llega muchísimo hey de parte de los fanáticos de los toys de marquitos toys pues obviamente imagínense en aguantar con el hey lidiar con eso y aparte tener problemas con tu matrimonio a lo mejor él no quiso decir nada en sus redes sociales por respeto hacia su expareja y también hacia su hija ustedes qué opinan déjenmelo saber en la caja de los comentarios si saben algo al respecto estar leyendo los datos ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós